¡Carrá el vuelto! 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 Leandro Figueroa, autor de un gol que puede costar el campeonato. ¡Partido difícil, Leandro! Sí, la verdad es que sabemos que cada rival que nos enfrentábamos no venía a ganar y así que... ...seguir trabajando como para terminar el último partido. Fueron los nervios, muchos acalambrados, muchos errores por momentos. La verdad es que creo que el equipo anduvo bien, a la vez no anduvo bien, pero... ...ahora seguir trabajando en la segunda, va a ser un buen partido en ese agrado. Bueno, ahora bien lo decías vos, ahí viene ese agrado corazón. Tres puntos importantísimos, porque Unión sigue a un punto de vista, empatado a dos. Sobre la hora, hizo el tercero. Y esto se pone caliente, ¿no? Porque están obligados a ganar. Sí, la verdad es que ahora nosotros dependemos de nosotros y si nosotros conseguimos la victoria el domingo que viene... ...concibimos... ...seguimos tranquilos, trabajar en las semanas. Como siempre, Alto Laguerre convirtiendo, y vos asegurando. Sí, la verdad es que... ...alto, aunque Levaro Barba, siempre haciendo goles. Me impresiona seguir el camino de este. Bueno, hace varias fechas que vienen punteros y creo que sería una pena que en el último partido de estos se pierda. Están todos ilusionados, pienso que esta semana se van a cuidar como nunca, a no salir de caravana y nada por el destino, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bueno, las ilusiones siempre están, bueno, se entró para enfrentar el domingo zero. Bueno, felicitaciones por el gol. Y como recién lo dije, puede costar el campeonato. Un saludo a todo el equipo, ¿eh? Felicitaciones. Muchísimas gracias.